Bien, familia, pues desde aquí mi más sincera enhorabuena a este jovenzuelo llamado Burko Bain, al cual no conocía y el cual me ha dejado bastante impresionado. Qué música tan guapa para la playa, qué música tan guapa para el momento y ha hecho bailar a todo Cristo aquí en Before Beach Club. Bien, seguidamente a él, otro de los grandes residentes que tiene Fridas Buxe, como es Paxi. Paxi, que comienza sesión en este mismo momento y por la próxima hora y media. Venga, sigo con Valentín Guedo, que te cuenta todo esto en versión inglés. Y hoy tenemos otro artista, también el cliente del club, Baxi. Él va a jugar durante una hora y media. Vamos a grabar el video durante unos 60 minutos. Bienvenidos a otro programa de broadcast de live aquí en Ibiza, Sonic Radio. Fridas Buxe, Club Zurich, en colaboración con Ibiza, Sonic Radio y Before Beach Club, presents Music Trip Zanzibar, www.musictrip.com On the decks, Paxi. I hear the rhythm, I feel the bass, I touch the black light, I see your face. I hear the rhythm, I feel the bass, 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 I Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Venga Pinchando Paschi, uno de los dueños, socios y residentes de Fridas Buxe Club en Zúrich. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!